¡Gracias! 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 ¡Aguanta la Romero! ¡Fuego! 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 Escúchame, yo he visto Sara y lo que le va a pasar en la casa. Aquí en la casa, que se nos ha ido el toro. Aquí en la casa arriba. Yo estaba aquí arriba. Se nos ha ido el toro agarrándolo en la casa. Le digo yo al casa, digo, si ya no soy el diablo... Si ya no soy el diablo... ¡Lo cogemos en pedroba! ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.